Checo, busca ponerse nuevamente por delante en el marcador Moravang Andorra. Ahí está, Odmirak, hasta la cocina, la penetración con la mano izquierda de Kartal Odmirak. Muy bien este jugador. Los más difíciles que ha tirado Moravang Andorra pudo anotar finalmente el jugador Checo. La respuesta, oh, es que enseguida, claro, así es muy difícil reaccionar porque a un triple viene Odmirak. El próximo partido es en el Palau frente al Barça. Que esperemos sea un partido de celebración para el equipo catalán. Cuando llegue ahí el 2 más 1, Odmirak, la falta que le va a caer a Schengen. Más de 20 de valoración y no hemos llegado al descanso para Inok. Velauskas, que viene a jugador sin balón. El pase ha sido perfecto para Kartal Odmirak. Tremenda la inversión de balón. No ha perdido ni un solo balón en el periodo. Y ha forzado cuatro del equipo rival. Osmizrak se está poniendo las pilas en defensa, pero aún así castiga Osmizrak con el triple. Delante de Rundel. 6-9, 6-4. Nueve minutos por delante. Que rectificado y otros dos más de Osmizrak. Aparece el otomano, lo necesita el equipo. Se busca la falta, no la encuentra Muñoz en carrera. Y 5 contra 4 en transición. Velauskas, tirador abierto. Osmizrak de 3 y adentro. Kartal Osmizrak, 79-78. Lo que está fallando es en el tiro. De momento es 1 de 9. 1 de 5 en tiros de 2. 1 de 4 en el tribo. Vaya puerta atrás de Osmizrak. Conseguir a anotar fácil. Saltó a la cancha el jugador turco. Kaltan Osmizrak. Sus primeros puntos. Osmizrak en el lanzamiento de 3 muy forzado. Ese rebote largo. Palmeado. O punteo. Será Povic suficiente para recuperarlo. Osmizrak está solo para anotar de 3. Y la máxima que se va a tema hasta los 15. En la defensa presionante del Granca. Que da igual porque Osmizrak consigue anotar. El defensor creía. Casio Robertson lesionado en este partido. Ausente en este encuentro. Vamos a ver lo que da de si este partido que acaba de comenzar. Pues de momento con un triple carta a Osmizrak. Pudiendo frenar. Al cuadro le llama Ponsarnau. Cuando Velauskas saliendo de 2 contra 1. Osmizrak el lanzamiento de 3. Anotando el triple. Y viendo del triple. Mombus Obradoiro se coloca. El Mombus Obradoiro para recortar aún más la desventaja. Desde luego está 9. Se puede colocar muy cerquita. Después de haber perdido hasta por 15 puntos. Osmizrak en la penetración. Y aquí está. Suavecito. Sí, estaba cortando Jacob en tu boca. Cuando Osmizrak encuentra el hueco ahí por línea de fondo. Vamos a ver si puede postear. Si puede levantarse. Si lo hace. Qué bien lo ha hecho Osmizrak. La canasta del turco a 4. Mombus Obradoiro. Otra vez muy cerquita en el marcador. Jey Cohen. Se marchó perfectamente ahí de su par. El triple. Llega el primero para Mombus Obradoiro. Se coloca a 2. Ha llegado el momento clave del partido. Mucho más activo que su rival. Osmizrak 12-17. Tiene ventaja el turco. Es tiro fácil. No tan fácil delante de Alexander. Pero acabó dentro contra el Cristal. Sí, algo de suerte ahí. El lituano. Es Virutis el que recibe. Como Velouska. Osmizrak 10 segundos. Evita Alexander. La levanta. Y adentro. Canastón del turco. 6-1-5-8. Sí, defendieron mal ese bloqueo directo. Rebote para Virutis. Este es Osmizrak. Pasando ahí el bloqueo en cuanto al hueco. Bueno, han contado la M30 abierta. Sin ningún tipo de tráfico. Los primeros puntos para el Tudor. Con un canasta fácil para cada equipo. Otra vez lo intenta Etezo. Osmizrak ahora sí anotando cartas a los Mirak. El turco que pone la máxima que ha tenido. Escuadras con vocación triplista. El cuarto mejor en porcentaje. Cuando vemos esa recuperación. Osmizrak. Sobre el regalito. Cuarto mejor en porcentaje decía el Juventud. Con un 40% de acierto. Y el Mombás. Luego cuando haya un momento. Un tiempo muerto lo que sea. Cuéntame. Pero tienes que contarlo. El número de papeles que tienes sobre la mesa. Como tengo curiosidad. Cuando llega el triple para un buen sobre los doyos. Se desespera. Carles. Oportunidad para el equipo de Moncho Fernández. Sigue fallando en el triple. 4 de 13. Sigue acumulando errores. El equipo gallego que busca. Ahora sí. Anotar de 3. Lo hace Omni-Ral. Para colocarse a su vaya defensa de Xavi López Araúz. Seguir sobre Velauskas. Pensando acercarse primero a esa distancia de los 10 puntos. Lo puedo conseguir aquí con Osmizrak. Y ahí están los 10 puntos de distancia con ese triple de carta. Que no está tan cerca en el marcador. Y tiene posesión de balón. Osmizrak para Cassius Robertson. Robertson la penetración para Osmizrak. Lanzamiento del turco. Que huele. Que va para adentro. Pues hay partido. 6 puntos consecutivos.